hola hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos vayan a ver chicas vamos a hacer una mermelada casera desde el principio o sea de cero de cero entonces vamos a usar el procesador 4 en 1 o la batidora 4 en 1 pero aquí lo vamos a usar en un tipo procesador y este vamos a agregar la piña vamos a agregarla no la quiero bien triturada solamente este que estén así como en pedacitos porque cuando uno hace bueno vamos a hacer las empanadas de ruda niñita si vamos a hacer empanadas de piña de piña y de fresa pero ese es el otro video este es el otro video aquí nomas vamos a hacer la mermelada de piña entonces vamos a no, esto es nomas ahí para que le de saborcito y ya saben aquí está el modo regular y este es el modo como dice turbo este es más entonces yo no lo quiero que estén tan miren como va quedando es un tipo de procesador chiquito me encanta este para hacer las salsas de ambas y entonces así queda y vamos a hacer todo miren enséñale antes de que cortes así queda miren no como ya dijo no tiene que quedar este exactamente y lo vamos a agregar aquí en nuestra olla de 5 cuartos de acero inoxidable por si a alguien le interesa ya saben manden un mensaje hotel o aquí lláganos aquí la amiguita ya lo puso aquí en la cacerola en la cacerola ya agregué un poquito vamos a hacer lo demás igual ya saben nomas la impulsa a ver amiga explícale los los beneficios a mi me encanta personalmente esta batidora manual 4 en 1 este puede pulsar tiene puede bajar las velocidades me encanta para picarlas las verduras para el caldo porque a veces a los niños no les gusta que como masticar mucho este la verdura verdad entonces yo lo corto por ejemplo el apio la zanahoria pero tú puedes graduar porque tiene este para que puedas bajar la velocidad subir la velocidad así es que es bien práctica y pues esta tú la puedes obtener la puedes obtener por ejemplo si eres amputina con tus créditos o también nosotros te podemos dar a una super aparta para que tenga un poquito saborcito nomás le vamos a agregar como tres clavitos de olor nada más porque tenga ese toquecito ajá y un pedazo de canela esta se la vamos a quitar después entonces no va a ser mucho ni más igual para que le de un toquecito y ahorita le vamos a agregar ya que esté más cocida le vamos a agregar el azúcar y va a llevar fecla de maíz va a llevar tres cucharadas lo vamos a disolver aquí yo una vez lo hago verdad si si quieren los dos es mayor ok aquí está la cucharada y vamos a esperar este es bien fácil a mí me gustan porque no sé si se han dado cuenta amigas que casi de esta memelada de piña ya no hay no hay yo estuve buscando también y no hay y lo bueno es que aquí es más natural porque si lo compramos en la tienda si no se imaginan tienen muchísimo conservante preservante imagínate para que dure la mermelada si entonces les agregan demasiados preservantes yo he visto muchas personas cuando ya no ocupan los recipientes los lavan los desinfectan lo ponen a hervir y lo secan y ya después cuando ya está la mermelada lo ponen les dura mucho tiempo es como si fuera recién y lo ponen así para abajo para que dure y conserve un aire aquí para que no se echa a perder algo así si más natural yo no soy experta chicas yo soy somos un simple ama de casa así es como ustedes como cualquiera como cualquier persona así es entonces pues nomás le damos los pocos que tenemos y espero que si les sirva para de algo pues está bien mmmm ya huele muy delicioso muy delicioso este olor va a engadir la casa muy delicioso si entonces vamos a esperar a que se coce que se cocine un poco más ya para agregarle el azúcar y todo y todo seguimos chicas también queremos explicar un poco de esta batidora manual en cuatro en uno este este es perfecto para machacar frijoles para picar práctico bien práctico a mi me encanta dos por tres lo machacas con esto y esto es para por ejemplo para hacer jugo smoothie y esto de acá sale y con esto se cambia para aquí tiene su llavecita entonces este tú lo puedes hacer jugo aquí por ejemplo fresa con leche, platano con leche y también aquí puedes pasar tiene 400 vatios es para mezclar, machacar, batir y picar con esto y también esto es para batir huevos para esponjarlo bien práctico bien práctico si les interesa mándanos un mensaje aquí cada una de nosotros tenemos nuestros especiales también lo puedes obtener como anfitriona si esto de acá se sale pero esto va solamente con esto se sale y también tienen que tener este por ejemplo a mi un poquito que sufro para limpiarlo pero puedes quitar este botoncito que está aquí pero yo lo lavo y ahí mismo lo pongo para que no se me pierda el botoncito eso es lo que yo hago con esto esta cosita como este mariposita sale para limpiar para limpiarlo para limpiarlo entonces yo lo saco así mira esta mariposita sale entonces yo lo lavo muy bien porque no me gusta que mi esposa no me gusta que se me oxiden por la sociedad o que se vea ahí que quede la comida entonces estaba buscando la forma y si sale pero yo lo pongo ahí mismo inmediatamente para que no se me pierda esta cosita chiquita porque se va a apretar entonces lo vuelvo a poner así es bien práctico para usar eh chicas pues si lo quieren tener ustedes también para que les haga la vida mas fácil si siempre tenemos tandas entonces este si te interesa tenemos tandas entonces ese tanto pues podemos agregar y seguimos acá con la mermelada de piña huele bien delicioso ya se les viene a la mente diciembre de ponche mira para poner esto bueno me enseñó mi esposo porque no podía ponerlo no podía ponerlo como que como uno pone lo tienes que poner ardebes lo tienes que girar ardebes a la izquierda o a la derecha lo para ponerlo lo tienes que girar para la izquierda pero para abrirlo es a la derecha y no podía y me dice a mi esposo que raro fíjate fíjate este y ya el me enseñó así que este es a la izquierda ok benditos hombres porque van a irse como yo no puedo no puedo ya estaba arrepentida de haber sacado pero bueno ahí está porque ahí en mi casa todo me lo arregla mi esposo yo no sé algo y tantito lo sé y voy con él y él me lo soluciona todo mi esposo es igual me digo que es un super giro mi esposo igual hace todo en la casa no gracias a dios que no gastamos ni para arreglar aire acondicionado ni el calentón ni electricidad nada de esa cosa a todo le hacen ellos yo no sé ok voy a agregarle media taza de aquí vamos a ver como nos gusta como queda o si nos gusta de este pero yo creo que con esto media taza de azúcar entonces muchos le echan una pero vamos a ver no se puede agregar la ola morena si si al gusto de cada quien si hasta puedes ponerle así si lo vas a usar para pronto si no no tienes que ponerle de esta regular ok pues yo preferiría poner por ejemplo la morena si ajá va agarrando un colorcito como más este cafecito mas cafecito ahora no tipo miel ajá si y si no se quiera el procedimiento ajá así es sin juguito le vamos a agregar la pecula de maíz o maicena tres cucharadas pequeñas disueltas en agua en una taza o medio taza ayer fue como cuatro o menos no cuatro menos como dos o uno y medio huele delicioso este lo que va a hacer es que se espesen y no se salga en la empanada oh ok esto va a estar verdad ajá y normalmente si yo hago la este la mermelada nada mas para comer tengo que agregar también esto o no no ok no asi nada mas eso eso es para que entonces para que mantenga para que se como ven miren ya se espeso ajá que quiere decir esto que ya no va a salirse de la empanada ajá ok entonces cuando compran la mermelada normal esta si la queremos hacer para empanadas te lo vamos a hacer otra vez este le tenemos que agregar este pecula de maíz pecula de maíz también para que endure bueno a mi me ha funcionado esto ok perfecto pero miren rapidito ya esta se espeso chicas esta horita tenemos este tenemos a veces en oferta ok esa debe ser un oxidable de 5 cuartos y hay que decir porque muchas me preguntan a veces en los videos de que es de que tamaño es de 5 cuartos o de los recipientes también la taza amiguita si esa taza no la tenemos pero tenemos otras tazas parecidas para caliente para té para café para quitar este y ponerla ese lo pongo lo quitamos? si ya pongo ya se ya pongo aquí no vamos a ponerla para sentarse para sentarse la de fresa amiguita ya esta lista la mermelada de piña ahora ahora te vas a agregar esta igual vamos a hacer un poquito de pecula donde esta la mermelada? de cuanto de agua? un poquito un poquito a ver ya un poquito menos un poquito menos? si un poquito menos si un poquito menos cucharitas uno tres dos 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 cucharitas estamos usando esto ok? para que sepan como yo no se estoy aprendiendo de mis amigas no se nada de hacer postres pero valga ver voy a aprender aunque sea algo uno o dos aunque haga este aunque haga no si yo sepa pues no quiero hacer porque pues miren déjenle muestro la consistencia de como esta ahorita esta bien aguada entonces ahorita al agregarle la la fécula de maíz va a agarrar la consistencia durita porque es lo que queremos para que no se nos salga de la empanada si porque esta quedo asi como un poquito espesita y huele delicioso 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 y entre mas la cocina uno en su casa una cocina es mas natural como les digo es natural y estos cartes que estamos usando que numero es? este es de 3 8 no es de 1.75 cuarto si porque el de 3 esta mas grande entonces ya le ponemos la ya si esta esta ok mueble este a mi me bueno antes no me gustaba mucho las ollitas chiquitas pero ahora me gustan porque este puedes usarlos para calentar comida o puedes usar como para algo pequeño y tambien tenemos ollas grandes para cocinar para las fiestas asi de grandes la big mamas que lo llaman hacernos oxidables tenemos vaporeras de 40 cuartos de 60 cuartos y de 25 cuartos eh nosotras podemos sacar por ejemplo en forma de tanda si te interesa este déjanos saber y tenemos ollas chiquitas tambien asi como estas pequeñuelas que es para calentar comida o para hacer algo asi verdad? a ver es que usted ya la de grabando moviendo moviendo bate bate chocolate punto como estas vamos a ver